Buenos días, amigo secretario Hidalgo. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020 y estas son las noticias. A un año de la desaparición de Sebastián Yañez Gómez, las autoridades no han localizado al joven, visto por última vez el 6 de noviembre de 2019 en la colonia San Antonio, en Pachuca. Un día después, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la Comisión de Búsqueda de Personas Estatal y la Asociación Civil Sonrisas Perdidas emitieron fichas para pedir informes sobre su paradero. En tan solo 24 horas, el virus SARS-CoV-2 terminó con la vida de 21 personas en 12 municipios del estado, tan solo 5 en la capital, de acuerdo con el resumen técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo. De esta manera, el número acumulado de fallecidos alcanza 2.346 desde el pasado 27 de marzo, fecha en que fue confirmado el primer deceso. De enero a agosto de 2020, en Hidalgo se emitieron 727 órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Según sus estadísticas, en los primeros ocho meses del año en el estado se expidieron 143 garantías más de este tipo, en comparación con 584 realizadas de enero a agosto de 2019. Este fin de semana se esperan temperaturas iguales o menores a los 0 grados centígrados en zonas de Hidalgo, según indicó la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado. Además, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México. La incidencia de masa de aire frío continuará desarrollando descenso térmico, nieblas y neblinas, así como aceleración de los vientos. El Consejo de Pachuca aprobó ayer que la presidenta del Consejo Interino, Tania Mesa Escorza, firme un convenio de colaboración para que la empresa concesionaria de los parquímetros Comuniparc SADCB, para que done la totalidad de lo recaudado en dos aparatos de cobro Altif Capitalino, para que pueda realizar estudios de cáncer de mama. Durante la tercera sesión extraordinaria, los concejales de Pachuca también autorizaron que la Secretaría de la Tesorería realice las operaciones correspondientes derivado de dicho convenio. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias por ver el video.